Desayuné en la terraza Pinté mis labios de vino Pero ya nada me alcanza Para cambiar mi destino Ya no conecto con nadie Soy un ciclón a la espera Esto que flota en mi aire Que brille sobre tu acera En esa niebla distante Se esconderá tu silueta Que escapa fugaz y elegante Como la luz de un cometa Por suerte Me siento salvaje Debo encontrar un nido Donde renacer Me niego a salir A la calle A la calle Y si la niebla distante Me deja ver tu silueta Sonríe Sonríe Como hiciste antes Cuando eras luz de cometa En esa niebla En esa niebla Es un ciclón a la calle En esa niebla Me da la calle Gracias.